y hasta aquí el euro bike 2023 en él hemos visto las novedades que vamos a empezar a llevar allá en 2024 o con mucha suerte a finales de este año y como era de esperar todo lo que ha salido está muy enfocado a las ebais porque pasa eso porque el mercado ahora mismo está bajando pero las ebais siguen tirando en ventas al final los clientes quieren ebais entonces que hacen las marcas sacar muchísima novedad para ebais así que vamos allá voy a hacer un resumen súper rápido para que no os aburráis y arrancamos con la primera novedad sin duda alguna lo mejor que han presentado o lo al menos el avance más brutal que ha presentado en el euro bike 2023 ha sido el sistema pinion que lleva las marchas integradas y el motor de la ebike llevan 14 años haciéndolo y para mí es una pasada y era hora de que alguien eliminase la transmisión y los cassettes en las ebais que no hace más que dar problemas muchísimo desgaste el cambio no hacemos más que golpearlo con todo vamos un desastre y pinion ha cogido y pan ha presentado su sistema que integra las marchas o sea un gbox dentro del motor el gbox es electrónico que significa eso que vamos a poder cambiar en cualquier momento o sea podemos cambiar en mitad de una subida en mitad de un rock garden etcétera podemos programarlo para que cambie solo es decir podemos llevarlo o bien en cambio manual o en cambio automático de esta manera el sistema cambiar las marchas cuando él crea porque el sistema en todo momento sabe si vamos inclinados y vamos subiendo y va detectando nuestro par de potencia y nos irá cambiando las marchas esto es una pasada porque esto de poder cambiar en cualquier sitio es una gozada es algo muy parecido a lo que ha sacado shimano el nuevo shimano d2 el cambio este que cambia solo pero shimano sí que ha mantenido el cassette y el cambio trasero así que ahí va a haber una pequeña batalla entre ambos a ver cuál sale hacia adelante pero yo sin duda apuesto por las marchas integradas dentro de los motores pero ojo no es el único motor que integra las marchas dentro de él porque hace un año la marca orange presentó un motor en su bicicleta eléctrica que ya lleva las marchas integradas es un motor alemán que se llama intra drive y está ya muy avanzado tan avanzado que orange ha dicho que lo está probando este año para ver ya lo que es la durabilidad que quieren decir con esto que el motor ya está acabado ahora quieren probar qué tal qué tal funciona y se aguanta bien un trato duro en mountain bike una de las cosas buenas que tiene este motor que tiene ventajas sobre sobre el de pinion es que este motor es un poco más pequeño y ojo entra en el hueco del shimano ep8 qué quiere decir esto que cualquier persona que tenga una ebay con un motor ep8 podrá ponerse este motor un motor repito con las marchas integradas y que elimina de un plumazo el cambio y el cassette que os parece yo creo que en cinco años o tal vez ocho ya no vamos a ver ebay con cambios y transmisiones bueno si las ebay baratas pero las ebay tope de gama van a venir todos con las marchas integradas y ojo esto es un rumor pero se dice en los mentideros de internet que la marca de motores vos se ha unido con el fabricante de bujes powershift ya sabéis estos bujes que llevan integrados dentro todas las marchas que son de hace poquito lo han presentado hace poquito y están trabajando en un sistema donde el motor inalámbricamente se conecte con los cambios del buje powershift y se hagan los cambios de esta manera vos eliminaría de un golpe la transmisión y el cambio como os quedáis siguiente novedad no nos movemos de vos y hablamos del motor ligero vos performance s x una pasada de motor ya era hora que vos presentase su motor ligero porque le estaban comiendo el pastel tanto faza ray 60 como el ep8 rs este motor da 55 newtons de par y tiene una potencia continua de 250 pero tiene algo muy bueno que cuando el ciclista le mete cadencia es decir cuando empiezas a apedrear fuerte y mueve las piernas muy rápido el motor puede llegar a alcanzar picos de 600 eso está genial digamos que este motor el boss s x es el motor light que más potencia concentrada tiene así que ojo porque este motor va a dar mucho que hablar en 2024 y va a haber decenas de bicicletas con ese motor el mercado se va a inundar de bicicletas trail o all mountain eléctricas ligeras que lo van a lucir vamos a hablar de los frenos exclusivos trick staff ya sabes esos frenos que tienes que esperar un año mínimo para conseguir una pareja han presentado en el euro bike unas maletas impresas en 3d en titanio guapísimas además le pueden dar colores anodizados o sea una pasada esperamos que ahora que trick staff ha sido comprada por dt swiss consiga solucionar ese problema de colas de esperas tan largas que hay ojo porque ahora vamos a hablar del que va a ser el casco del 2024 es más está ya a la venta y os lo dejo en el primer comentario hablo del casco lit en duro 3.0 y por qué pienso que este casco es la leche bueno porque es un casco que tenemos tres cascos en uno es un casco que lo podemos llevar así normal como el que llevo yo digamos un casquito normal luego se puede llevar como un casco medio el típico casco que tapa las orejas y luego lo podemos llevar con mentonera y todo esto lo podemos hacer en mitad de una ruta apretando un par de botones que lleva lo desmontamos entero o lo volvemos a montar una pasada de casco seguimos con cascos atento al casco alpina roots mips una pasada de casco mirar el diseño del casco es un casco de protección media y con un diseño brutal mirar la ventilación que tiene el lateral para las orejas mirar las formas mirar las líneas una gotada de casco pienso que este casco va a ser una competencia directa al force drop frame y me parece una gran opción para aquellos ciclistas que estén buscando un casco de protección media ojo con este casco que también va a dar mucho que hablar en 2024 y para cerrar la sección de cascos vamos con el nuevo force speed frame que fijaros bien mirar las líneas a mí me recuerdan mucho al antiguo casco trolley a uno mirar esa esa letra de tiburón arriba mirar lo voluminoso que es por arriba mirar la protección que lleva en la nuca lo tenemos en versión mips con sistema boa va una pasada estéticamente es guapísimo y mirar el corte del casco mirar cuánta espuma eps lleva desconozco si la espuma está eps es de doble densidad o sólo de una densidad pero vamos es un casco muy muy chulo para aquellos que busquen un casco que no sea de protección media pero que dé una buena protección en la parte de la sien y en la nuca algo que también está muy muy guapo es el pulsador o palanca para la tija telescópica que ha presentado hub además de estar en tropecientos colores es la palanca de tija telescópica en más regular del mercado podemos regularla en alcance es decir podemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha lo que es el pulsador según tengamos las manos y además podemos regular también lo que es su suavidad con una una palanca extra que lleva y además podemos regularla como todas las tijas con el tensor del cable vamos una gozada ese pulsador pienso que ahora mismo es de los mejores pulsadores que hay o al menos en tecnología porque es que tiene cosas que no tiene el resto entonces habría que probarlo para ver si mola tanto pero a mí ya me ha llamado la atención que os parece el pulsador este de hop y atentos a la marca italiana toc que ha presentado una ebike fabricada 100% con tecnología de impresión 3d como se os queda el cuerpo el prototipo que han presentado es en aluminio pero acaban de decir que el producto final posiblemente sea una bicicleta impresa en 3d en carbono burn y para cerrar ya las evais y aquí está la nueva eva y que va a haber de calón ojo a esta eva es una vez realmente barata vale 2500 euros pero ojo que lleva un montaje bastante bastante cutre mirar bien lleva un motor bros con 50 newtons de potencia una batería de 500 horquilla 130 y 130 atrás y lleva un cambio no me acuerdo el nombre creo que es micro shift o algo así el cambio o sea no es ni semana ni es ram es un micro shift es un cambio bastante barato y luego lleva unos frenos tectro pero bueno es una buena opción para esas personas que no se quieran gastarse un general en una eva y quieran tener una eva y así al final a cabo es un motor bros con 50 newtons y una batería de 500 o sea va a dar bastante esa bicicleta para andar bastante por sendas eso sí las suspensiones y los componentes demás son una castaña posiblemente haya que cambiarlos nada más comprar la bicicleta pero sé que hay personas que usan las evais para hacer kilómetros por pistas de buen estado y demás y esta bicicleta es perfecta para ellos lo dicho 2500 euros se van a vender como churros y lo sabéis y para terminar os dejo un par de productos que han salido que es por mencionarlo más que nada el primero es la suspensión sr son tour electrónica que han dicho el precio no si se lo habéis visto una suspensión y un amortiguador electrónicos con cable no inalámbricos y que se van regulando solas tienen el magnífico precio de 5000 euros bueno me voy a callar de lo que pienso de los 5000 euros que piden por por estas dos piezas pero no sé podéis hablar vosotros si queréis en los comentarios se pagarían 5000 euros por una suspensión y un amortiguador estamos hablando de que cada pieza sale a 2500 euros simplemente porque llevan un cable electrónico y otra cosa de mención quiero mencionar el limpiador este que ha sacado élite para sus bidones ojo atento esto que esto está bastante chulo se va a acabar esto de estar ahí fregando ahí la boquilla de del bidón cuando llegamos a casa es tan sencillo como es como una especie de recipiente donde meteremos nuestra boquilla y la tapa lo cerramos lo metemos en el microondas un minuto y el 99% de las bacterias serán eliminadas me mola esto sí que me mola es algo que está guay es algo que sí que se necesita y que nos ahora nos va a ahorrar muchos minutos limpiando el bidón en el fregadero este ha sido mi resumen del euro by 2023 espero que os haya molado no sé si hay algún producto que digáis ese me lo voy a pillar porque me ha molado y otros habéis pensado eso ni de coña me lo voy a comprar dejármelo en los comentarios sabéis que los lío todos y como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por darle play y nos vemos en las sendas